El Mazatlán troleó al América tras vencerlos en un partido que tuvo de todo y casi termina en bronca luego de una jugada en donde se pedía penal para los de Coapa. El partido terminó calientito y los sinaloenses aprovecharon para burlarse del equipo rival. Tras el partido, los sinaloenses subieron una imagen a sus redes sociales presumiendo la victoria con la frase clásica del América, pero modificada conveniencia ¡Odiame más! En alusión a la cita de las águilas, pero con el más, en Z, aludiendo al equipo del puerto de Sinaloa. El Mazatlán derrotó al América 2-1 con goles de Gonzalo Sosa y Miguel Sanzores. Otero descontó por las águilas en partido pendiente de la jornada 2 en el Grita México Clausura 2022. El América se medirá al Pachuca este domingo 20 de febrero en punto de las 16 horas en la cancha del Estadio Azteca, mientras el Mazatlán se enfrentará al Querétaro un día antes como parte de la jornada 6. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!